Ok, pero ahora van a cantar, no crean que nada más sonas, me van a acompañar, ok? Me van a acompañar, ¿verdad que sí? Maestro, ¿cómo va? Estaba dedicada para alguien, anda pues Dice Para realizar el sueño que haré ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré? De un lejano amor, lo único que sé Es que ya no sé quién soy, ve dónde vengo y voy Desde que perdí, mi identidad perdí En mi cabeza estás solo, tú y nadie más Y me duele al pensar que nunca mío serás De mí enamórate, están listos y listas Mira que Que el día que de mí enamoré, estoy feliz y con puro amor Dentro de querer será un honor Dedicarme a ti, eso quiera a Dios El día que de mí enamores Voy a ver por fin, de una vez la luz Y me desearé Y me desearé de esta soledad De la esclavitud Ese día que tuve en mí, amor Te enamoré, te enamoré, de una vez la luz Desde que te di, mi identidad perdí En mi cabeza estás solo, tú y nadie más Y me duele al pensar que nunca mío serás De mí enamoré, de una vez la luz De mí enamoré, estamos listos Regiolandia Mira que Que el día que de mí enamores yo Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré, será un honor Dedicarme a ti, eso quiere Dios El día que de mí enamores Voy a ver por fin, de una vez la luz Y me desearé de esta soledad De la esclavitud De la esclavitud Que se ya que Tú de mí, amor Te enamores Voy a ver por fin, de una vez la luz Tú de mí, amor Te enamores Voy a ver por fin, de una vez la luz Una vez que tú te enamores, voy a ver por fin la luz Una vez que tú te enamores, voy a ver por fin la luz Te enamores, voy a ver por fin una vez La luz El aplauso es para ustedes